Muy buenas tardes, hoy vengo a hablarles de cómo utilizar Class OneNote y Microsoft Teams. Así que para empezar, nos vamos a ir a Microsoft Teams, nos vamos a ir a Teams y después vamos a darle Join or Create Team. Aquí nos va a salir la opción de unirnos a un team mediante un código o crear nuestro team. Vamos a darle Crear Team, después vamos a elegir Class. En Name colocaríamos el nombre de la asignación, el año, y la escuela. Dentro de Descripción, pueden agregar una pequeña descripción sobre lo que trata la clase. Le damos Next. Aquí nos va a salir la opción para agregar alumnos y para agregar maestros. En el caso que nosotros queramos agregar una segunda persona como maestro. Le damos Skip. Hasta este momento, nuestro grupo de Microsoft Teams no tiene perintegrantes. Entonces, nos vamos aquí y le damos Add Member. En Add Member nos va a salir la opción otra vez para agregar estudiantes. En este caso, voy a agregar un estudiante al grupo. Ahora le doy Close. También aquí vamos a poder mirar cómo manejar nuestro grupo o nuestro Team. nos va a salir aquí en Settings. Si queremos cambiar el tema los permisos pero si no lo queremos mirar de esta manera tan detallada nos vamos a General y en este también hay en este canal él también tiene opciones. Entonces, nosotros las vamos a configurar. Podemos colocar que cualquiera puede publicar dentro de este canal. De esta manera tanto los alumnos como uno de profesor puede publicar. Si uno disculpen regresamos otra vez. Si uno quisiera que solamente uno publique entonces solo lo coloca Only Owners can post messages. Ahora si el grupo es muy grande es recomendable marcar esta opción solo en caso que el grupo sea exageradamente grande. grupo ya de 25 30 45 es recomendable la segunda opción. Ok. Ahora vamos a la segunda parte que sería configurar nuestro OneNote. En nuestro Teams nos va a aparecer el Class Notebook. Este nos permite configurar configurar un nuevo notebook en blanco o uno existente. En nuestro caso vamos a agarrar uno en blanco. Nos va a decir cuáles son los espacios que el alumno y el maestro pueden editar. En este caso el espacio colaborativo tanto el alumno como el maestro pueden editar en el espacio de contenido el maestro puede editar y el alumno solo puede visualizar contenido del libro del alumno. El maestro puede editar el alumno puede editar su propio contenido pero los demás no pueden mirarlo. Los demás estudiantes no pueden mirar el cuadernillo de otro alumno. Aquí nos va a decir cómo está la configuración o cómo vamos a colocar la configuración del cuaderno del alumno. En este caso Handouts nosotros no lo vamos a utilizar no lo ocupamos. Podemos dejar los Class Notes los Homework y los Quizzes. Le damos Create. Y él va a empezar como dice a configurar nuestro Class Notebook para poderlo utilizar. Y aquí uno puede ir configurando el contenido al gusto de uno. Este es el espacio de bienvenida. Uno puede borrarlo y colocar por ejemplo el nombre de la clase. Y aquí una breve descripción de lo que trataría la clase. Si nosotros queremos incrementar el tamaño de la letra nos vamos a opciones del Font Size y la cambiamos. si en algún caso no nos sale en este lado las opciones de cambiar el tipo de letra y la fuente aquí en Font Formatting es posible no llegue a salir. En este momento no me sale por el hecho de que está apareciendo en este lado. ahora aquí nos va a abrir el panel de navegación esta página es otra página que está dentro de la sección de de bienvenida en nuestro caso nosotros no la ocupamos entonces nos deshacemos de la página deshacemos de todo el contenido de la página y aquí yo le puedo dar clic derecho y le doy Delete Page ahora el espacio colaborativo es el espacio que tanto el alumno como el maestro pueden utilizar para lluvia de ideas contenido o algún post que quieran hacer en colaboración él y aquí podemos colocar un pequeño título para que los alumnos puedan dar inicio a escribir los diferentes puntos de vista que ellos tengan y uno puede revisarlos en su cuadernillo de trabajo lo otro nosotros podemos agregar secciones este es un grupo de secciones este también es un grupo de secciones esta es una sección entonces para crear una sección en el Content Library la selecciono y creo una nueva sección que sería Python Data Types lo muevo para la sección vamos a seleccionar vamos a seleccionar el Content Library New Session Data Types le damos OK y él nos va a crear nuestra sección dentro de nuestra sección nosotros podemos dividir el contenido por páginas y aquí es donde se pone comenzamos a agregar contenido a nuestro OneNote entonces seleccionamos le damos Copy y aquí agregamos el título que sería Int Class la clase Int entonces aquí le damos Paste utilizando las teclas Control y P ahora aumentamos el tipo de letra seguimos aumentando el tipo de letra de lo que el tema que hemos seleccionado y ahora nosotros podemos alinear el texto como nosotros queramos que en este caso solo nos va a dar la opción para alinear a la derecha a la izquierda y al centro otra de las funcionalidades entonces nosotros ahora queremos agregar otra página porque es otro tema que estamos hablando de la misma en la misma sección que en este caso sería la clase Float entonces colocamos Float Class y le damos Control V para pegar el contenido seleccionamos el contenido que hemos traído y aumentamos el tamaño de la letra ahora nos vamos a ir a crear otra página esta vamos a hablar de la clase Boo entonces nos vamos aquí seleccionamos el contenido presionamos Control C nos vamos a nuestro Class OneNote y le damos Control V Ahora vamos a agregar la clase lista entonces creamos una nueva página y colocamos el nombre de la clase el contenido seleccionamos el contenido para aumentar su tamaño y sea más legible y en este caso tenemos una imagen también de la misma forma le damos copiar utilizando las teclas Control C y le damos Control V de esta manera él va a copiar la imagen y la va a insertar por nosotros ahora nos hace falta el Topol Class entonces nos vamos otra vez a nuestro OneNote le damos Control V y seleccionamos el contenido y aumentamos el tamaño de la fuente ahora vamos a agregar la clase la clase Str entonces la copiamos le damos Control V y aumentamos el tamaño de la letra aquí seleccionamos otra vez con Control C y pegamos la imagen con Control V nosotros podemos hacer nuestras propias observaciones también en caso que la imagen se quede corta nosotros podemos utilizar el lápiz y hacer ciertas anotaciones de esta manera uno después puede mover el contenido nos vamos a Home y hacemos más grande el tamaño de la letra lo ponemos en negrilla y ahí ya tendríamos nuestro contenido ahora vamos a la parte del alumno nosotros podemos asignarles trabajo de manera individual a cada uno de nuestros alumnos también podemos hacer uso del Teams para crear un assignment y así la reciban todos los alumnos ahora aquí la opción de quizzes Microsoft OneNote nos da la facilidad de poder embedir o insertar nuestros quizzes realizados en Microsoft Forms entonces una vez que nosotros le damos a Forms for OneNote entonces él nos va a mostrar los quizzes que nosotros tenemos en Microsoft Forms le damos a insertar al quiz y él va a desplegarnos el quiz que nosotros tenemos diseñado o elaborado dentro de Microsoft Forms Ahora para la sección de clases de matemáticas que tienen ciertos temas y ocupan hacer quizzes de prueba entonces Microsoft OneNote él tiene una magnífica forma de ir elaborando el quiz con respecto a un problema que nosotros le demos en este caso si nosotros le asignamos este siguiente problema seleccionamos el problema y le damos en Math él nos va a poder dar cuál es el problema que tenemos ahí nos revisamos si es exactamente lo que nosotros teníamos pensado en escribir y nos va a salir aquí Select an Action entonces le decimos si lo queremos graficar o si lo queremos resolver si lo queremos resolver vamos a ver que él nos va a dar una opción que dice Generar quiz de práctica esto nos es de utilidad cuando tenemos un ejercicio de ejemplo y en base a este ejercicio de ejemplo queremos hacer varios problemas entonces le damos Generar quiz de práctica aquí nos va a preguntar cuántos son el número de preguntas que queremos generar dentro de nuestro quiz Microsoft Forms solo nos permite un máximo de 20 preguntas en un quiz de práctica entonces nosotros vamos a agregarle 20 y ahí está nuestro quiz de práctica para nuestros alumnos este contenido ya una vez que nosotros no lo ocupamos lo podemos borrar bueno esto es todo espero les haya gustado vamos a ver